Hola a todos, soy Susy y hoy estamos con la viceministra de las TIC, María Carolina Hoyos Turbay, para el lanzamiento de la estrategia de comunicación de Internet Sano. ¡Hola, viceministra! Hola, Susy, y a todos los que nos escuchan. Viceministra, ¿por qué es tan importante que los menores estén atentos en la red? Pues, Susy, porque si bien el Internet ha potenciado las capacidades de los menores de edad, permitiéndoles el acceso a la información y a un mundo lleno de conocimiento de una manera rápida y eficaz, infortunadamente, algunas personas usan este medio para atentar contra la dignidad e integrar de los menores. En la red en ocasiones se dicen muchas mentiras y los menores deben estar atentos a no hacer citas con personas que hayan conocido a través del Internet. No deben enviarles fotografías o videos y tampoco información personal o familiar como nombres, direcciones, el nombre del colegio, el lugar de trabajo de sus padres o los números de teléfono de su casa. Nunca se deben responder mensajes insinuantes, obscenos, agresivos o de acoso sexual. No deben aceptar regalos a cambio de fotos. ¿Cómo pueden conocer los menores y adultos más información sobre Internet Sano? Pues Susi, pueden visitar el sitio web www.internetsano.gov.co, hacer parte de Facebook y seguirnos en Twitter. Muchas gracias, viceministra, por esta información tan importante para todos los colombianos. A ti, Susi, muchas gracias por este apoyo que le das a Internet Sano. Pues bien, Susi hace parte de la estrategia de comunicación de Internet Sano, el buen uso en la red, que hoy el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está lanzando. Nuestro propósito principal es promover la protección de los niños, niñas y adolescentes en el Internet, y en particular en lo referente a la explotación sexual, la pornografía y toda forma de conductas que lesionen su integridad. Esta estrategia que se enmarca en las leyes 679 del 2001 y 1336 del 2009, y en la política nacional de uso responsable de las TIC, recientemente presentada por el señor Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, doctor Diego Molano Vega, a todo el país, lo que busca es promover el buen uso de la red y las TIC, orientando a las competencias académicas, investigativas, lúdicas y relacionadas que permitan que todos los ciudadanos, y en particular nuestros menores, sepan controlar y no asumir conductas que atenten contra su integridad y la integridad de otras personas, tales como el matoneo y el acoso en las redes. Hoy lanzamos esta estrategia a través de los sitios de acceso social, seguros para niños, niñas y adolescentes, con un proceso de formación virtual de los administradores de los cafés internets, telecentros, portales interactivos, tecnocentros y salas de sistemas de los colegios públicos y privados de todo el país. Hemos invitado a esta estrategia a todos los proveedores de servicios de internet, llamados ISP, para que hagan parte de esta iniciativa que quiere respaldar la masificación del buen uso de las TIC. Le extendemos también nuestra invitación para que nos apoyen con esta iniciativa promocional, como la entrega de controles parentales en cada activación, con contenidos ilustrativos y pertinentes, con premios a los colegios que mejor usen las TIC, con publicidad, en fin, que hagan de esta causa la suya en el marco de la responsabilidad social empresarial. La estrategia internet sano, el buen uso en la red, está encaminada a lograr prácticas que regulen socialmente y de manera convergente el uso de las TIC. En tanto, el Ministerio TIC presenta una regulación convergente en esta materia que estamos trabajando en ella. Nuestra estrategia, que a partir de hoy esperamos sea la estrategia de todos los colombianos, busca de manera alegre, creativa y positiva que las niñas, niños y jóvenes hagan parte de las brigadas de voluntarios en alfabetización digital, que apoyen a sus padres, así como a vecinos y amigos, y también a sus maestros a convertirse en ciudadanos digitales. Invitamos también a los padres de familia, a los maestros y a la ciudadanía en general a estar alerta con respecto al uso del internet. Invito igualmente a nuestros niños y jóvenes a tener todas las prevenciones para hacer un uso correcto y para que en caso de sentirse en peligro acudan e informen a sus padres o adultos responsables que estén más cercanos a ustedes. Invito principalmente a los medios de comunicación, a los periodistas del país, para que en su calidad de generadores de opinión nos apoyen en la tarea de promover un uso adecuado y responsable del internet, particularmente en sus espacios infantiles y juveniles. De la manera responsable de afrontar este compromiso dependerá en mayor o menor grado el tipo de sociedad que estemos construyendo con flujos de información, apoyándonos en bases éticas y de respeto entre los ciudadanos. Muchas gracias. Soy María Carolina Hoyos, viceministra de TIC y les mando un gran saludo digital.